¿Largo o corto? ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? La gran Beyoncé dijo una vez, ponle un anillo. Obviamente se refería a nuestro nuevo peinado. Pasa un mechón de cabello a través de un gran anillo. Luego pon otro anillo. Pasa el mechón entre ellos. Recoge los mechones laterales y pásalos a través del segundo anillo. Trenza el cabello agregando gradualmente anillos. Sujétalos con horquillas al final. ¡Wow! Este peinado es muy creativo con accesorios inusuales. La evolución de la cola de caballo. Una cola de caballo normal con una cinta para el cabello corto. Una cola de caballo con un giro interno. Una cola de caballo sin una cinta. Veamos cómo lograr este truco. Enrolla tu cabello en un giro. Separa un mechón de cabello sobre el giro en un lado. Forma un lazo y pasa la cola de caballo a través de él. Separa un lazo en el otro lado de la misma manera. Pasa la cola de caballo a través de él y tira del cabello. Tu cola de caballo se sostiene bien sin ninguna cinta para el cabello. No queda mucho tiempo antes de mi reunión. Necesito prepararme rápidamente. Maquillaje express. Atuando express. Y ahora un peinado express con spray para el cabello. Vaya, creo que hice demasiado. Mi cabello se parece más a una tabla de surf. Lástima que el océano está muy lejos. ¡Qué película tan emocionante! Mi cabello incluso se comió la mitad de la gelatina. ¡Oh no! Ahora tengo que lavarlo. Sin embargo, la gelatina es un buen producto para peinar el cabello corto. Diluye gelatina en agua. Humedece tus manos con la mezcla. Y aplícalo en tu cabello. Obtienes un efecto de cabello mojado. No está mal. Hora de rizos. Excepto que mi rizador decidió jubilarse. ¡No funciona! Entonces, ¿qué debería hacer ahora? ¿Cómo me rizo el pelo sin él? Rosie conoce un truco. ¿Qué? ¿Vas a decir que debería rizar mi cabello con una botella de nuevo? No. Hay una manera más fácil. Rocía tu cabello con producto para peinar. Envuelve un mechón de cabello alrededor de otro. Sécalo. Desenrosca el cabello y se ve mucho más rizado. Ahora haz el otro lado. Suaviza los rizos. Perfecto. Obtienes ondas suaves sin un rizador. Buen trabajo, Rosie. Gracias por el consejo. Hora del almuerzo. ¿Qué tal mezclar dos cosas en una? Envuelve tu cabello alrededor de un tenedor y sécalo con un secador de pelo. Mi amiga debe estar loca. Ella pone su cabello en el tenedor en lugar de pasta. Muy loco. Suelta el cabello. El tenedor funcionó perfectamente. Puedo salir a caminar con mi cabello al estilo boho. Mi cabello es muy largo, pero me gusta un corte de pelo corto. ¿Qué debo hacer? ¿Debería cortármelo? No, todavía no es hora de un cambio radical. Hay otra forma de cambiar tu estilo. Pon tu cabello en una coleta baja. Tira ligeramente de la cinta y fija el extremo de la cola de caballo dentro para esconderla debajo del cabello. ¡Hurra! Tengo un estilo Bob sin arriesgar mi cabello. Ahora enviaré mi nuevo corte de pelo a mis amigos. Mi amiga corre a llorar por mi largo cabello. Caíste en mi broma. Esto es solo un pequeño truco. Mi cabello largo todavía está aquí. Necesito un café realmente fuerte para poder despertarme. Ahí vamos. Todo un frasco servirá. ¡Hace calor! Tengo que esperar a que el café se enfríe. Cerraré los ojos por un minuto. Me quedé dormida. Y mi cabello tomó un baño de café. Me desperté de inmediato. Bueno, continuemos el experimento. Decidí cortarme el cabello. Más corto. ¿Estás segura? Sí. Necesito un nuevo corte de pelo y una nueva vida. Tu pedido es aceptado. Ya me corté el cabello. ¡Perfecto! La primera semana me gusta mi Bob. Pero luego empiezo a extrañar mi cabello largo. ¿Dónde están, Rizos? ¿Por qué me dejaron? Estilista. Quiero que me devuelvan mi cabello. Nuestra ruptura fue un error. Me siento fría y triste sin él. ¿Pero qué debemos hacer? Intentemos hacer una larga cola de caballo con extensiones de cabello. Coloca el cabello corto en una cola de caballo regular. Ponle un anillo metálico. Y sujeta la cola de caballo para hacer un bucle. Adjunta una extensión de cabello que se parezca a la cola de caballo del anillo. Sujétala con una pequeña cinta para el cabello cerca del anillo. ¡Qué brillante idea! Siento que encontré mi cabello largo nuevamente. ¡Esto es tan hermoso! Quiero ondas como una estrella de cine. Pero todo mi ejército de rizadores es inútil. Intentemos usarlos todos al mismo tiempo. ¡Oh! Me veo como una versión estilista de Wolverine. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntarle a Rosy. Ella debe conocer un truco. Dobla papel de aluminio regular en una tira. Coloca el mechón de cabello sobre él. Forma ondas. Y envuelve papel aluminio. Forma la lámina en ondas. Envuelve todo el cabello de esta manera. Me veo como una medusa. Y presiona las ondas con una plancha. Espera a que se enfríen y quita la lámina. Y aquí están nuestras ondas. ¿Entonces funcionó? ¡Por supuesto! Eres una verdadera celebridad de Hollywood. Por suerte no hay un espejo aquí. ¿Cómo secas y peinas el cabello corto rápidamente? Una camiseta te ayudará. Ata una manga de una camiseta. Ponga sobre tu cabeza y átala a la parte inferior. Coloca un secador de pelo en la otra manga. Seca tu cabello con la camiseta. ¡Listo! Quiero peinarme con un rodete. Pero no encuentro mi lazo. ¿Dónde está? Mi brazo se está cansando. ¡Al fin! Sabía que te estabas escondiendo aquí. ¡Ups! Eso es desafortunado. No es gran cosa. Encontraré una solución. Haz giros con tu cabello. Pon el giro en un rodete. Y ponlo hacia adentro. El rodete se mantiene en su lugar. ¡Excelente! ¿Te estás preparando para una fiesta? ¿Qué tal un peinado? Mi flequillo siempre causa problemas. Pero los tomaré con horquillas. Sujeta el mechón delantero. Dale forma a una onda. Más horquillas. Haz una diadema completa con ellas. Ahí tienes. ¡Hecho! Ahora parece que mi cabello es dorado. Es una gran idea para una fiesta. ¿Te gustaron nuestros trucos para el cabello? Entonces comenta a continuación qué truco usarás. ¿Harás una cola de caballo sin un lazo? ¿Te pondrás anillos en la trenza? ¿O aterrizarás el cabello con un tenedor? Y no olvides ponerle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los trucos útiles de Troom Troom.